Saludos amigos, hacemos este contacto desde el estado Trujillo. El día de hoy el sector jubilado sale a la calle, realizan una marcha pacífica con salida desde la Defensoría del Pueblo. Tu nombre y apellido, ¿qué piden el día de hoy? Mi nombre es Guzmán Ramírez, nosotros le pedimos al estado venezolano que como jubilados y pensionados, después de 35 años de servicio en una empresa, cancelando seguro social, le pedimos una pensión justa, una jubilación que nos beneficie, porque no es posible que un trabajador con 35 años de servicio gane 130 bolívares donde no nos alcanza, ni para comprar un liste de medicamentos. Por eso estamos en la calle, todos los trabajadores unidos, Petra Trujillo, la Comisión Sindical Nacional y Regional. Muchas gracias. Son algunas de las impresiones que tenemos. Vamos a abordar a la señora. Amiga, tu nombre y apellido, ¿qué piden el día de hoy? Yo soy la licenciada Carmen Quintero y trabajé muchos años en el Hospital de Valera. En el día de hoy estoy pidiéndole al gobierno que está en este momento de que considere a las enfermeras, porque en aquella época cuando yo trabajé nos consideraban al gremio de enfermería y también les estoy pidiendo a ellos que por piedad se arrepientan de lo que han hecho con nuestro pueblo y que hagan lo posible por ver a aquellos niños sufriendo en la calle, por ver a aquellos jóvenes que han tenido que emigrar a otra parte del mundo, que han dejado a sus papás, a sus familias aquí votados. Dios, por favor, a este gobierno ya que considere eso, de que somos humanos y que nos tenemos que amar los unos a los otros. Dios les bendiga. Estas son las impresiones de esta concentración por el Día del Adulto Mayor desde el Estado Trujillo. De aquí se dirigen también a la Defensoría del Pueblo y también al Ministerio del Trabajo. Como es la información que tenemos, desde el Estado Trujillo les reportó Mayra Linares.